Yo soy una artista muy famosa, todo el mundo me conoce, me llaman Lesslie, Polinesios. Ah, ¿quiere que saludemos a sus fans? Sí, hola. Ahí está, mire, te traje varios. Tu código de pacientes es 412. ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Estoy aquí en el cuarto de Rafa. Bienvenidos a mi habitación, Polinesios. El día de hoy tenemos dos cosas importantes, la primera es que tenemos un pedido especial de Pepe Marquez que me acaba de llegar y les quiero enseñar. Y ahora vean a esta niña en silla de ruedas. Lesslie, ¿por qué estás en silla de ruedas? Rafael es un ridículo y me dice que esté todo el tiempo en silla de ruedas. No, pero a ver, espérense. Los que no saben, Lesslie tuvo una situación que tuvo que llegar hasta el hospital, casi la operan. Y como hoy tenemos un video especial porque ustedes saben que ya revisamos la casa de Karen, mi habitación y falta la de Lesslie. Pero antes de eso, quiero enseñar este gran y bello pedido que me acaba de llegar. Plática Polinesia. Disfruta el juego. Ah, también dice Plática Polinesia. Ustedes pueden obtener esa bolsita y además hay de distintos colores. ¿Cuándo consiguen tres piezas de Pepe Marquez? Tenemos aquí una pieza de la colección FIRST, es la colección 1, porque la anterior, la de la blanca, roja y negra era la colección 0. Yo creo que voy a estrenar en esta playera hoy. Vamos a nuestro inspector listo con la nueva colección FIRST de Pepe Marquez. Vean esta joya. Así que vamos a inspeccionar el cuarto de esta niña. Comenzamos con una cosa extrañísima, un refrigerador porque está a 8ºC como pueden ver. Está muy alto, ¿no? para ser un refrigerador. Sí. Lesslie, nosotros abrimos. Ok, dentro de nuestra maleta de inspección tenemos varias herramientas que nos serán útiles. Camina mano. Pero no me voy a poder ni moverme. Ese es el chiste, Yadid. Imagínate así, la saltarle en una bajadita. Estábamos aquí en el refrigerador, ¿no? Dios. A ver, es un refri. Nosotros aquí hacemos las preguntas y hablamos. ¿Por qué no tiene bebidas si tiene mascarillas? No sé, al parecer es la nueva tecnología en la que las adictas al skin. ¿Esto por qué? Está vacío. Es como los refris de verdad, que el cajón de hasta abajo está vacío. Es como mi refri, que está vacío. Aquí tenemos un dibujo. ¿Qué es este dibujo, Lesslie? De la luna polinesia cuando llegamos al aeropuerto. Aquí hay un micrófono. Lesslie, ¿algo que quieras decir? Sí, sí, sí. ¿Qué? A ver. Me está portando muy mal, ¿eh? Esto no me está gustando. Su actitud tan negativa. ¿Puedes ser castigado? ¡Sácala! Ahí te quedas. ¡No! ¡No, nadie! ¡No! Mientras nosotros inspeccionamos. ¿Dónde está? ¿Por qué la dejas allá? Mamá, porque estamos inspeccionando su habitación, que está gritando. Y está grosera. Rafa, ponle algo en la boca. Ya cállese, por histérica. Ya, cállela, cállela ya. Lesslie, con su fiel coquito, han sido... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡No! 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 Seguimos con la inspección de esta habitación y ahora vamos con los cajones. Maquillaje, 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 maquillaje. ¡Maquillaje! ¡Maquillaje! ¡Maquillaje, Yadid! ¿Qué te pasa? Tienes un mueble, un mueble entero de maquillaje. ¿Cómo te vas a acabar eso? ¡Nunca en la vida! ¡No me vas a acabar en la vida! Mira, aquí puse. Tables. Ahí está. Aquí están secretos, se empieza a salir un cacahuate. Esto puede significar solo dos cosas, o un trastorno de desorden o esquizofrenia. ¡Ajá! ¿Qué hay que recordar? Un trastorno. ¿Vera los vienes? ¿Qué? Tenemos que aparecer también un cuadro de hipocondriaismo. Tenemos notas de puros doctores. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Esa cajita se ve de esos puestos. ¿Un encendedor? Nadie, alguien necesita un encendedor. Para encender mis esencias, mis velas. Esto no parece de esencias y velas. ¿Un otro encendedor? ¡Ay cuánto incienso, cuánta vela, Less! ¿Qué hay que prender? Se quieren cambiar los ojos. Morado intenso. A parte de esquizofrenia, hipocondria, inaceptación de sus ojos. ¡Rapaelo! Es para los maquillajes que hago de Halloween. Se hace historias en su mente de que Halloween y no sé qué. A ver, ¿qué tenemos por acá? Esto es más grande que todo. A ver. Aquí tenemos mascarillas. Cuallas de bebé. No te pases que todo esto son cuallas de bebé. Ve toda la cantidad. Para blanqueamiento dental. No aceptamos ojos, hay blanqueamiento dental, mucho maquillaje. Ok. Vamos a ver qué hay en este cajón. Cápsulas. Cápsulas para inventarse medicinas. Así dice, ay me siento mal de la cabeza. Y entonces se toma su cápsula imaginaria que no tiene nada más que aire. Cápsulas imaginarias. A ver, esta es relajante, esta es una relajante. Tómate tu relajanteso. ¡ÓYEME! ¡Ándale! Aquí están extractos de plantas. Pachuli. Cannabis. ¿Por qué me difaman? Ayahuasca. Lavanda. Hongo alucinógeno. Microdosis. Para inventarse medicamentos. ¿O eres una bruja que hace pociones, Yadid? ¿O te inventas enfermedades y soluciones? ¿Cuál de las dos? Soy una bruja curandera. Bruja curandera, eh. Aquí, esto es para las pociones. Ay, carbón. El tarro de pociones. Si alguien que está viendo esto necesita un amarre, comente para que Lesslie le dé una asesoría. No, eso es muy feo. No, amarres no hago. Solo curo el alma de cada persona. Oigan, alguien debería de curar su propia alma. Me juro todo el tiempo porque ustedes son asbiborantes. Ay, Yadid, no te pases, que fuerte. Con eso se llama los espíritus y Lesslie cuando va a hacer magia. Cuando Lesslie no es una bruja de pociones, es una chica que usa tenis blancos sin control. Vean esto. Bueno, esto es uñas de color. Ay, escondidas. Pero mira, también usa tacón. Tacones. Usa peluche. La sección de peluche. ¿Cuál es tu ropa de hacer magia? Esto, sus ponchos peruanos. Ah, mira, así se pone más étnica. La pachamamita. Sección Pepe Márquez. Ay, está más grande en tu sección que la mía, tienes más ropa de tetos que yo. Sí, yo he comprado mucha ropa de Pepe Márquez. Una bolsa tan machistosa. Piñadiction, ¿cómo olvidarlo? Sí, la vida addiction. Ay, no. Ya salió. Ojos falsos, uñas, maquillaje. Pelo, pedacitos de pelo que se arrancó en algún momento que se hartó. Te devuelvo tu trocito de pelo. Esa es Rafita, tiene más identidad de Rami. Órale Lesslie, estamos viendo a la Lesslie del pasado, a ver. Muy bien, eh. Sé quién quiere ser en este closet, tiene todo. ¿Quieres ser una viva de la noche? ¡Paa! ¿Quieres ser una bruja medieval? Aquí tenemos ropa. Para eso, claro que sí. ¿Quieres ser una persona cool? Pepe Márquez. ¿Quieres tener pelito rosa? ¿Puedes tener ojos morados? Oye, sí es cierto, Lulu. Wow, tu closet es para hacer lo que se te antoje. Buena construcción, eh. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Un rockero. ¿Quieres ser un rockero? No, no puede ser en el closet de Lesslie. A ver, revisar esa última caja. Cada quien usa esa caja de una forma diferente. No, Rafael no. No, hombre, ya di. Dios mío. Alguien de verdad le encanta transformarse en lo que sea, traje de astronauta. Bueno, es que no soy esta. Imagínate que está un alien y ven así todo raro. Hola, soy Lesslie Polinesco. En realidad soy un alienífero, pero no tengo que poner pelucas todo el tiempo. Wow, nombre Yadid. No, ni siquiera quiero ver esto. Yadid, necesitamos hablar seriamente. Bueno, hemos terminado con la habitación de nuestra paciente número 3000. Quedo malita. Quedo mal, lo podemos notar. Ve como agrede a los otros seres vivos. Tienes varios problemas, o sea, tienes problemas con el maquillaje, con la identidad, con cacahuates, alquimia, te vamos a llevar a una rehabilitación. Rehabilitación es calón. Tenemos un nuevo servicio, no sabe ni lo que dice. La dormimos y nos la llevamos a rehabilitación calón. Muchas gracias, polinesios, por ver este gran video. Adiós. ¿Qué carajo? No fue estampar por allá. Espero que les haya encantado. Nos vemos en otro video, polinesios. Adiós. Adiós, polinesios. ¡Los amo! Ya déjeme en paz, déjeme vivir. ¿Cómo? ¿No vas a ir a rehabilitación? No. ¿Tienes que ir? ¿Tú estás más loca que yo? La que debería de ir eres tú, no yo. Vean, la que estuvo en el doctor se va en tacones. ¿Quién debería de ir? No. ¡No. ¡No! Gracias por ver el video.